En el centro de convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, se reunieron los equipos de transferencia de gobierno. La reunión fue en estricto privado y contó con la presencia del presidente electo Pedro Castillo, el economista Pedro Franque y hasta del secretario general de Perú Libre, y condenado por corrupción de funcionarios, Vladimir Serrón. ¿Podría comentar por quiénes participan, por favor? Todos ellos evitaron dar declaraciones a la prensa, pero quien sí lo hizo, de manera muy concisa, fue el también cuestionado ex congresista Roger Nájar, goceado para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Aunque no se animó a confirmar nada, aún. Lo que primero tiene que hacer es juramentar al presidente de la República, y de ahí definirá quién lo va a hacer cargo de la PCM, y luego el gabinete. Bueno, el partido es lo que ha propuesto, pero el presidente tiene otras también opciones, y solamente va a depender del presidente. ¿Pero usted ya lo ha conversado con el presidente? Estamos conversando en diversos temas. Nájar afirmó que el presidente electo, Pedro Castillo, lo convocó para evaluar temas relacionados al proceso de transferencia. La coordinación sobre los equipos de transferencia, y ustedes saben que lo de PCM y otros, es exclusivamente potestad del presidente de la República. Nájar fue consultado sobre la presencia de Vladimir Serrón en el lugar. ¿A qué se debe la presencia de Vladimir Serrón a este evento? Bueno, Vladimir es el secretario general del partido. A las cámaras, por favor. Sí, pero ese es el equipo de cambio de transferencia. Sí, pero eso, ¿por qué se ha impedido de hacerlo? ¿Va a formar parte del equipo de transferencia? No es parte del equipo, pero es el que coordina varias actividades políticas. Sobre sus presuntos nexos con el grupo terrorista MRTA, Nájar contestó con firmeza, aseverando que todo es falso. Nunca tuve relación con el MRTA ni con el sendero. Son mentiras. La reunión terminó aproximadamente a las dos de la tarde, hora en que el presidente electo, Pedro Castillo, se retiró del lugar sin brindar ningún tipo de declaración, como ya es habitual en él. Según se informó, debía llegar a una actividad programada en el Estadio Olímpico de la Universidad de San Marcos, donde más de 2.000 ronderos lo esperaron desde las 9 de la mañana.